Ve chiquito, no hay trabajos estables. Estamos en una era de trabajos creativos. ¿Cuándo ha visto usted una vela sin comida? Actitud. Lo único es tener actitud positiva. Aquí lo tienen. ¿Qué problema se metió ahora? La vida es de continuar. Es de muchas oportunidades y seguir por los sueños. Soy heredero de una herencia que me heredaron. Vea, Arturo es un vago. Y ahora qué bonito. No va a tener que trabajar nunca más. A veces hay que hacer sacrificios para lograr lo que uno se propone. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.